Sí, sobre todo en cuanto a que vemos las propuestas femeninas, o sea, cómo se encaminan y eso, o sea, siento que creo que es como un proceso que se tiene que llevar, es un camino que todavía hay que recorrerse y no… es lo que preguntamos mucho Belén y yo, como de por qué las mujeres en el regional, o sea, hay grandes artistas y ya muchas con mucho más camino que nosotras, o sea, no estoy diciendo que estamos igual que ellas, pero es como la pregunta de, ¿y por qué el género está tan dominado por los hombres? O sea, ¿acaso que no les gustan las mujeres? Entonces, estamos en ese proceso, porque no queremos solamente decir, no, es que… como quejarnos de, no, es que no apoyan, es que no le dan a uno chanza, sino de más bien a uno pensar qué es lo que está sucediendo que las mujeres como audiencia no conectan tanto como conectan con los hombres, porque se me hace una postura muy floja de decir, es que no apoyan, es que por eso, porque no apoyan, porque… Que los medios no apoyan. Que los medios no apoyan por eso. Esa es como la respuesta más… o sea, se refiere a que es la respuesta que más reciben, ¿no? Que es esta parte, ¿no? De que no funciona tanto la música de las mujeres porque las mismas mujeres no lo apoyan. Digo, también lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Muchas, muchas veces. O que no existe el apoyo dentro de la industria, ¿no?, para las mujeres como tal dentro del género. Y que también, vuelvo a lo mismo, está muy estigmatizado el tema de la mujer en el regional mexicano. ¿Por qué? Porque tiene que ser voluptuosa, tiene que ser así, súper arreglada todo el tiempo, tiene que… o sea, hay un estereotipo, ¿no?, para las mujeres dentro del regional mexicano, y que, con todo respeto, se los digo, ustedes no están dentro de ese estereotipo. También es difícil, ¿no? También es difícil esta parte. Sí, ya me había anotado. No había necesidad de que me lo dijeras. ¡Tú tira! No, 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 pero es que… No le crean. Oye, ya le había anotado. Pero es que… ¿Por qué me están mirando a mí? No, no, pero, o sea, díganme si no, díganme si no, 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 totalmente. Desde su punto de vista, ustedes también, ¿cómo lo ven? No, sí, totalmente. Admiro mucho las propuestas que hay ahorita femeninas en el regional, pero sí siento que le dan mucho énfasis a la imagen, le dan demasiado énfasis, y no sé si eso está, en cierta forma, impidiendo que puedan conectar más con la audiencia femenina al preocuparse demasiado por su imagen. Y digo, quien lo tiene, pues que lo presuma, ¿verdad? Claro. Pero me gustaría que en el regional a las mujeres no hubiera tanta obsesión por la imagen, que estuvieran buscando más la autenticidad, pues, y el talento, la propuesta, lo que tienen que ofrecer, y no solamente se les pusieran unos parámetros tan rígidos de, si no te ves como reina de belleza, o sea, bye. Que eso también pasa mucho, ¿no? Y por ejemplo, ustedes, digo, no tenía el gusto de conocerlas personalmente, pero me parece que realmente son muy auténticas.